¿La vida cotidiana puede convertirse en una obra artística? En Devenir Obra de Arte, Boris Groys analiza cómo en las sociedades contemporáneas la estética se fusiona con la ética y el sujeto vive permanentemente obligado a autorrepresentarse. En este sentido, pareciera ser que hoy no solo las obras de arte, sino la vida cotidiana, las ideas y la vida humana misma pueden volverse un producto estético. Groys explora cómo en la cultura contemporánea los límites entre el arte y la vida se han diluido y cómo a partir de las tecnologías y de las redes sociales, cada sujeto puede de alguna manera curar su propia existencia para volverla pública. A través de un profundo y crítico análisis, nos invita a problematizar la figura del artista y a preguntarnos qué significa hoy ser artista en tiempos en los que la vida misma parece devenir obra de arte. Si alguna vez te sentiste interpelado o interpelada por esta sensación de que cada paso que damos, cada rutina cotidiana necesita ser diseñada y presentada, este libro es para vos.